nuevo vídeo señores vamos ahora con los rating face de todo lo que tiene que ver con la premier league vamos a ver algunas caras nuevas seguramente que se agregaron en la versión final chamber 75 y también vamos a ver que quizás faltan algunos jugadores white mira maris 76 80 83 para parte puede ser que algunos jugadores no estén todavía romia esta cara nueva para el smith rowe la que se saca velerín con el update holding en qué tía martinelli tabares william que está acá pero bueno se fue a brasil se fue al corinthians y todo va bien recemos de que estén los jugadores de fútbol brasilero por lo menos los de competencias con me voy en breve dentro del juego y lo podamos tener a william pasamos así de william y del arsenal a la estomila lo tenemos a dibu cash con saminx tuclas luis mckin 82 como cambia ver una liga buen día lo tenemos el ex norwich argentino 79 como cambia tener una liga con muchas caras con muchos jugadores personalizados a una liga que no tiene feis y que tiene casi todos genéricos cambia bastante al jugar también no es lo primordial pero cambia bastante un fifa 22 que estuvimos probando un poquito de gameplay y entre cosas buenas y cosas raras que tiene el gameplay no se prometo cuando el empleo va lento y va todo armonioso es un empleo muy bueno que se siente muy bien pero otros partidos en el gameplay se descontrola no sé por qué no hay explicación muy difícil de hablar lo de explicar y que no soy el único que le pasa seguramente ya lo va bettinelli anjoro in love to check kennedy así que son momentos quizá ahora a la mañana como que lo sentí bien un poco a la noche el gameplay lo sentí medio raro y ahora a la noche jugó un poco y lo sentí más raro todavía son momentos en donde también siguen tocando la maquinita desde esports y siguen modificando cosas así que quizá mañana a la mañana te conectas jugas y jugas un juego totalmente diferente que jugaste hoy es algo que por lo menos me pasa a mí en algunas cuestiones gutfrey tenemos con cara james rodríguez ya están las caras obvio ya en rodríguez se va para catar si no me equivoco no lo vamos a tener dentro de fifa díganle adiós a james que se nos va de leverton y se nos va de fifa 22 blitz que llega con muchas caras llorente stroke y firpo phillips rafinha dallas roberts harrison van ford con ap de clic costa con ap del coach cooper rodrigo bueno completito vino el mix para esta temporada esperemos que quede un buen gameplay para jugar a futuro más que nada offline no después bueno no sé el ultimating como vendrá y jugar online a veces el juego se siente bien mejor por momentos que los blindes liverpool en la calidad de algunas caras son increíbles en algunas algunos jugadores quedaron muy pero muy bien representados y sobre todo mirá con los tatuajes pero de femenino que está chamberlain chance con ate dio jota caras nuevas simicas griego elliot origi el belga william phillips davis yaquiri el otro williams adrián ojo minamino que se quedó sin escaneo se fue a jugar a otro lugar a otro equipo a mitad de temporada sé que no los cañaron al ponja pobre era una linda cara para tener minamino dentro del juego pasamos al city lleno de tatuajes los de arlson hermoso laburo que hicieron ahí stunts díaz cancelo rodri mares de brain undogan foden mira con terrible update que le pegaron a foden muy bueno jesús con los tatuajes impresionante el laburo en algunos equipos en las caras nuevas el trabajo que hay con las caras con las caras nuevas nuevas mea grillish totalmente update mira lo que es parece que fuese un parece fuese de verdad o sea muy buen laburo hay en algunas cuestiones en algunos jugadores en algunas texturas de algunos equipos que no se ven en todos los jugadores de los juegos eso me parece raro pero bueno no es raro porque están mucho más actualizados los jugadores de la premier league a otro nivel comparado con otras ligas palmer brown así pasa el city en este premier league fifa 22 united anderson mobisaka el líder de los mike girl este está súper está muy arriba este a mi me parece que o sea lo quiero para un mano a mano o sea que me defienda pero como defensor la verdad que está bastante sobrevalorado me parece ese mike girl no quiero entrar en polémicas pero quizás alguno me está dando la razón otro me debe estar insultando pero es una opinión personal bueno cuestión de lo que yo o sea ese mike girl no es más que no es más que marco rojo eso que te quiero decir pero bueno vamos poco a matich 79 greenbull 78 y a marco rojo que hicieron come banco como loco en el united últimamente van a 86 de gea 84 lindo equipito que armó el united para jugarse un torneito de amigos elegir el united para jugar tiene unos jugadores bastantes bastantes interesantes dentro del plantel cerrando con este ronaldo cristiano con 91 CR7 llegando al united pasamos a newcastle dubravka fernández que sigue en newcastle se va a jubilar en el newcastle el argentino fernández al mino en el paraguayo con 77 willock 75 saint-maximín 79 gran carpella el saint-maximín wilson 79 georg 76 manquillo lewis woodman jollington 74 jugadores del newcastle ahí estamos viendo cerrando cerrando con la cantera del newcastle del newcastle lo vamos ahora al sonhampton sonhampton con fosters 75 lex celtic si no me equivoco walcker peter 77 76 74 77 perre de frankstrom warprose 81 romeu 78 adams con caripe la nueva 76 redmond 76 astrom 76 walcott 76 66 para tela valeri 71 tenemos a gineppo con caripe la nueva salizu y diablo los tres nuevos tres caripe las nuevas para el juego y para el sonhampton o afemi es malvon roja el inocio noruego y demás jugadores del sonhampton en fifa 22 pasamos del sonhampton nos vamos al tottenham con lloris 87 lloris siempre muy arriba a veces me parece que ya tendría que empezar a bajar un poquito más más con la última temporada que tuvo el tottenham le bajaron solo un punto si no me equivoco estaba en 88 rey long muy buena face muy buena cara de el amigo español de leali 80 la nueva con strange error 89 de song ken con 90 los chavos 81 giro 76 sánchez 79 esta es una cara que quiero esta la quiero 100% es muy buena esta cara si la meten en el juego tanganga 73 colini 82 además un jugador para tener en un equipo en un modo carrera berwin 80 davis 79 en dombele 82 aurier 80 se simió un 74 y así pasan todos los del tottenham en este fifa 22 de tottenham nos vamos al westham famiánski koufal dawson okbona zosek rice con nueva calipela con un update esta es una cara que quiero en el juego y que no llega esperemos que llegue pronto el argelino benarama antonio 79 y armolenko 76 maszoku 77 diop johnson ariola 82 mira lo que es el buzo de arquero del westham que locura con las medias noble que entraste el otro día erraste el penal amigo frederick 76 como te mandaron como te quemaron igual eh entraste a empatar el partido y te lo atajaron encima de gea que no atajaba un penal no se hace cuanto bueno zafaste de gea ahora medio que se convirtio en héroe el gol de ese penal en el ultimo minuto schmichael 85 pereira 84 me gusta la camiseta de leistar de esta temporada adidas linda camiseta bertrand con un update clevens indeedy con update también 88 78 para pérez azobé pérez bars 81 madison 82 bardi 86 inia nacho 78 daka 77 diferentes ward con cara nueva 74 zomare 78 vestercard 78 vestercard 78 los jugadores de leistar para este fifa 22 me encanta el de chorriete con la porra entre la cancha tiene que estar siempre de chapella linda face para el juego y hughes termina con este 63 cara de leistar city en este fifa 22 pasamos un equipo más con los wolves con el lobos con cara genérica de momento esperemos que llegue rápido el escaneo semedo cara nueva 80 wall 79 codi 79 678 marcal 75 truare 78 neve 72 multiño trincao el mexicano 83 jiménez duncar 77 otta zowie llega con face nouri una cara nueva también dentro del juego rudy 70 podens 78 jugador podens quizás un poquito más no estaría mal o sea podens tiene menos que salvio vamos a ser más o menos claro en lo que tiene que ver con los stats dentro del juego silva con un pelazo tiene panten 100% el pelo de silva muy buena cara y muy bien personificado están quedando muy bien el tema de los los moldes de los jugadores todo lamentablemente creo que no le encuentran la vuelta al gameplay no sé por qué no sé por qué porque técnicamente el juego tiene un montón de cuestiones impresionantes pero están llegando el gameplay a otro lado y no le encuentran la movida al gameplay no se la encuentran es una lástima porque el juego técnicamente es superlativo en un montón de cuestiones norwich city nos vamos con crudo en el arco en lo irlandés arons en nor irlandés 75 harlan en 75 gibson 72 la hermosa camiseta del norwich esta temporada me gusta mucho me gusta mucho me gusta ese verde y amarillo y el lotus siempre queda bien o sea es imposible que quede mal eso hugel 70 70 rub 73 simmerman 72 para el norwich que tiene a sanjen el estadounidense que tuvo un desliga temporada pasada si no me equivoco temporada pasada quizás tuvo a un traspaso a mitad de temporada y yo me lo perdí pero si no me equivoco estaba en el wadfburg o guarder bremen alguno de esos no en bundesliga y llega al norwich o llegó al norwich wadford uno de los ascendidos la temporada pasada en championship ascendió y vuelve a la primer league en donde no se tiene que ir el wadford el wadford es el equipo de primer league tiene que estar foster 78 ay mira foster como ahora foster dije le hizo phantom foster cuál de los dos es el de celtic creo que foster o foster el excel tic bueno voy a quedar con la duda de momento si alguien lo sabe me lo dice en los comentarios en el canal de no lo que dios no se vayan a dejar su like compartido y suscribirse al canal vamos a estar viendo todas las stats vas a ver todo fifa 22 antes de que salga el lanzamiento oficial ya lo vas a tener en el canal para sacarte las dudas y ver todo 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 lo que tiene que ver fifa 22 si lo está viendo en este momento con las stats y los rating de la premier league antes de que salga el juego de manera oficial con las 10 horas de gameplay probando y mostrándote el juego 100% de cómo viene esta temporada para las consolas de nueva generación recuerda en pc va a tener el mismo formato de playstation 4 y xbox one crystal palace cobia t red wall linda cari cari pela esta eh muy buena este update 75 75 hay un 75 update también pero chelup zaha matita 20 que ese cara nueva para ese milhovic tonkins orise anderson gallagher la cantidad de caras escaneadas que hay en la premier league es increíble eh muy muy pero muy pero muy completo recuerden los primeros escaneos que hubo en fifa 15 masivos en la premier league siete años después seis años después bueno siete años después con casi toda la primer league completa hasta con muchos juveniles eh muchos juveniles encima caras que se están reciclando constantemente osea el laburo que hay de escaneo es increíble al nivel de premier league lamentablemente no lo tenemos en otras ligas también casi con el mismo con el mismo con el mismo plan de trabajo no con lo que tiene que haber bundesliga y la liga de tener una liga completamente licenciada no vemos que en españa o en buena alemania tengan el mismo motivo de laburo hasta por momentos aparecen caras escaneadas de alemania de jugadores que estuvieron en bundesliga en el año 2018 empiezan a aparecer en este juego eso es algo que llama la atención ¿no? como algunas caras no se trabajan todas osea algunas quedan colgadas y las van subiendo de a poco bueno eso pasa que a veces uno ve que hay un trabajo de escaneo y uno ve la cara después recién años después en el juego así pasa ahora que vimos el prem for va a llegar el estadio el próximo dlc dentro de poco y así vimos señores los 20 equipos de la premier league aparte estuvimos hablando un poquito de fifa 22 y el tema de los escaneos y jugadores nuevos que hay dentro del juego no se olviden de dejar su like, compartir con sus amigos suscribirse al canal para más contenido de este tipo como gameplay y también todo lo que tener con camisetas kits y demás cosas que se ven en fifa 22 te podes suscribir al canal dejar tu like, compartir con sus amigos y nos estamos viendo en el próximo video ¿donde? acá en uno lo que oyes gracias Gracias.